¡Hola amigos! Bienvenidos a otro Tuto Martes. Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy tenemos un especial de Halloween. Vamos a dibujar un cuervo sobre un ojo. Boceteamos la forma del ojo, que está un poco aplastado porque el cuervo va a estar sobre de esto. Con el iris y la pupila. Y ahora la silueta del ave, la cual comencé al principio del video. Para el ojo uso un marcador fino y un lápiz naranja. La lista completa de materiales está en la información bajo el video. Podemos hacer las plumas con lápiz, dejando algunos pequeños espacios en blanco para dar la ilusión de reflejos. Para el iris usaré lápices de colores y un marcador café. El cuervo está jalando y mordiendo el ojo. Y el ojo lo mira asombrado. Vamos a poner un poco de sangre, si no nadie se va a espantar con este dibujo. Bien. Y continuamos con el plumaje. Podemos utilizar pintura acrílica para incrementar la intensidad del rojo. Y para hacer algunos reflejos blancos. Un poquito de césped para darle atmósfera. Bien. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete a este canal. Y yo te veré el próximo martes. Y que tengas un creativo Halloween.